El Draft Muy exitoso para nosotros Traíamos una lista de jugadores Que se nos dio exactamente tal como la traíamos Nunca pensé que esto hubiera ocurrido Pero bueno, también es un poquito de suerte Porque nadie estuvo seleccionando De la manera en cómo seguramente lo hicimos nosotros Esto es en el caso de los mexicanos En el caso de los extranjeros Íbamos por un solo extranjero Realmente un tercer abajo Que es el que tiene saltillo Y también lo logramos Así es que quedamos muy satisfechos Y lo demás pues vamos a ver Vamos a continuar tratando de redondear a los comanderos Porque una cosa que sí es importante Es que si tenemos a un jugador Que tiene determinado performance Que tiene determinado rendimiento Y que ya jugó con nosotros Y podemos tener a otro mejor Obviamente que lo cambiamos Sin duda Es un negocio ¿Y la misión o la meta es ganar? El objetivo por supuesto Es ser campeones Y creo que vamos a ser campeones El año pasado no fuimos campeones Porque así son las cosas del destino ¿No? ¿Sabes? Se nos atravesó un momento así De mucha racha Agarraron un segundo aire Impresionante Un tercer aire ¿Verdad? Y bueno, nos ganó Pero la verdad es que No teníamos manera No debíamos de haber perdido nosotros Un pasado Y de modo Son cosas que ocurren Y que yo espero que no estén ocurriendo Cada año Con su experiencia Y con su sapiencia Dentro de este mundo Escolero Hoy toman a Travis García Un hombre que en Saltillo Está descociendo la pelota Que tiene una gran defensa En la tercera base Ustedes tienen un hueco pequeño Mediano Dentro de lo que es esa posición Ahora se cubre Sí Hablar de Cuáles son Las próximas contrataciones De los tomateros Quizás es muy prematuro Nos falta bastante tiempo Pero ustedes han estado Preparándose para eso ¿Picheo también? No En el caso de picheo Nosotros tenemos un picheo Excelente Mexicano Pero sí Necesitamos A un pitcher abridor Extrajero ¿Más musman? ¿Está contemplado? Está contemplado Está sin duda alguna Y a un pitcher preparador Que le ayude a Pepe En un momento dado Es todo El eterno José Silva Vuelve a cerrar los partidos Con otro partido Luego está el tercera base Que ya con esto Nosotros lo cubrimos Y le requerimos A un center field Y eventualmente A otro A off field Es todo Un par de off field En el parque Ángel Flores También me imagino Jugadores que puedan Chocar muy bien la bola Y que la puedan llevar De los lados de la banda Claro Bueno tenemos El que tenemos Actualmente Pues no hace mal Los quesos El año pasado Nos dio Muy buen resultado Y yo creo Que lo vamos a repetir Salvo que nos llegue Alguna cosa Extraordinaria Que la consideramos Dentro de lo que son También por supuesto Todos sus planes Para esta próxima temporada Sabemos que hay Pláticas con el gobierno El estado El estado mejora Para el estadio Ángel Flores Mejora para la afición De Culiacán Pero también Nos enteramos Y usted nos lo ha corroborado De que no quiere mover Prácticamente el parque Del lugar No, no, no El parque no se va a mover El parque Está en el mejor lugar De Culiacán En el centro De Culiacán Y bueno Un parque que esté En el centro De Culiacán De una ciudad Como Culiacán O como cualquier otra ciudad De Estados Unidos Es una ventaja enorme Todos los parques De Estados Unidos Se están construyendo Dentro de las ciudades Salvo casos excepcionales Donde alguien tiene Algún terreno Que es disponible Que quiera desarrollarlo Y ahí hace un parque En el caso de Culiacán El mejor lugar Es el Ángel Flores Y lo que estamos haciendo Es prácticamente Hacer un estadio nuevo En las mismas instalaciones En las mismas instalaciones Vamos a utilizar Todo lo que se puede utilizar Y vamos a modernizar Actualizar El estadio Y a ponerle Todo lo que necesita Para que la gente Este esté a gusto Para que la gente Este contenta Para que la gente Vaya Este al parque Este no nada más A ver el fédibol Sino también a divertirse Un escenario Que podría ser utilizado También para otros tipos De eventos Tanto culturales Como eventos deportivos Eventos de atracción Para la gente Está contemplado todo eso Definitivamente Que el parque Este una vez Haciendo la inversión Que le vamos a hacer Que es de aproximadamente Doscientos sesenta Doscientos ochenta Millones de pesos Este no puede estar Únicamente para Este La temporada Para la temporada Que son tres meses y pico No Este Esto está planeado Para que lo podamos utilizar En diferentes tipos De eventos culturales Y de todo tipo Dentro también De lo que son Esa planificación Sé que la gente De Culiacán Lo percibí el año pasado Está deseosa De que hayan fiestas grandes Del béisbol En Culiacán Hablando de fiestas grandes Hablamos de Una posible serie De Caribe Futuro Después de esta Que se va a celebrar En el Rosillo Y también ¿Por qué no pensar En una sede Del clásico mundial En la ciudad de Culiacán? Por supuesto Está dentro de sus planes También Absolutamente Si nosotros Logramos terminar Este El parque Para cuando Este El evento Del Del Mundial Nosotros seríamos Los primeros En estar listos Para ello Y obviamente Estaremos siempre Pendientes De alguna oportunidad Que haya Para hacer el Caribe Antes de que nos llegue A tocar a nosotros Lo más importante Por supuesto Para eso sería Tener a un equipo De Culiacán Competitivo En esta próxima temporada Y que sea Donde sea La serie del Caribe El equipo De Culiacán Siempre ha sido Un equipo Competitivo Siempre ha estado En los primeros Planes Y yo espero Que este El año El año pasado Nosotros Íbamos a ser campeones Pero no se pueden Ser campeones Cada rato Tenemos que darle Chaza A otros equipos Para que también Tengan campeonatos Y no se acabe El fútbol No Pero la verdad Es que Se nos atravesó Guasave Este es un momento Una racha Muy buena Y bueno Nos ganó Los resultados Ya están ahí A la vista Y todo Ahora lo importante Por supuesto Como ustedes lo han hecho Durante todo este año Seguir trabajando Tu base mexicana De jugadores Que ya pertenecen ahí En mayoría Todos van a estar Es la base mexicana Que es una Excelente base No nada más De los Que están Ahorita Nominados Para que jueguen Sino que También De todo el rostro De 60 jugadores Un rostro de 60 jugadores Que incluye a uno Que ha dejado Durante 18 años El alma Dentro de ese parque Hablamos de Danamex Contemporado En el que está teniendo Claro Así es Así es También contemplado Así es Seguro que sí Pues Ahí lo tienen todos Ustedes Para tributo al rey No solamente Los extranjeros Que vienen Sino los tomateros Van con todo Este año Para conseguir Esa oportunidad De estar representando México Absolutamente Porque además Nos va muy bien En República Dominicana Hay buenos recuerdos De Dominicana y Venezuela Exactamente Pues muchísimas gracias Don Juanel Todo el éxito del mundo Para los campeonatos de Culiacán Esta próxima temporada Y por supuesto Que sigan los éxitos Para su organización Muchísimas gracias